Hola familia, ¿cómo estamos? Regresamos. Después de casi un mes creo que no he subido videos, o dos semanas, ya ni sé. Mil disculpas, pero he estado muy ocupado en el trabajo. Estoy tratando de terminar unos proyectos antes de que viajé a Las Vegas. Pero en este video quiero hablar sobre los eventos que se vienen durante la semana de Genesis, la próxima semana. Voy a tratar de no hablar a lo loco y explicarles de qué se trata cada evento. Espero no decir tontería y media para que así no tenga yo que editar tanto, para que lo suba lo más pronto posible porque ya hay que registrarse para ciertos eventos. Vámonos a los documentos familia. Estos ya los subí en la sala de eventos de Hablan, ahí en el Tescor del barrio, por si los quieren leer. Pero el primer evento que vamos a hablar son estos exploradores, estos anillos que los van a vender. Ya muchos de ustedes los vieron y casi nos caemos, bueno, con estos no, pero sí nos sorprendimos de los precios. Pero normalmente durante la semana de Genesis en Hablan, sacan anillos como estos y salen muy caros. Y lo que quiero hablar es del precio. Porque muchos están confundidos de esto. Pero cuando compramos estos anillos, por ejemplo, este anillo de 3 mil dólares, así es, 3 mil dólares, nos van a dar 3 millones de UPEX. Así que veanlo como algo extra que nos dan por poder comprar estos anillos. Ahora, tenemos que registrarnos como cualquier, cualquier venta de exploradores, el 5 de junio a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, que es en dos días, nos podemos registrar. La venta empieza en junio 6 a las 9 de la mañana. Y recuerden si han participado en estas ventas de exploradores o de terminales de tren o de que más de los Sparks. Saben que nos dan una posición. Y por ejemplo, este anillo de carbón, solamente hay 10. Es la cantidad que hay 10. Este azulito son 5. Este que le llaman el solar es 1. Si a mí me toca la posición número 15, tal vez no alcance a comprar uno de estos. Es una gran inversión familia. Piénselo bien. Como siempre les he dicho, no inviertan lo que no puedan gastar. Desde la apertura de Los Ángeles, la verdad, no le he metido mucho dinero al juego. Solamente cuando quise comprar unos exploradores. Pero he estado ahorrando dinero para los autos que vienen la próxima semana. Ya me registré. No, todavía no me registro, pero me voy a registrar. Y para los tres, dudo que pueda yo comprar este, pero uno nunca sabe. Pero por lo menos este de 400 sí me animaría a comprarlo. Porque creo que en un futuro tal vez pueda yo vender este explorador, no sé, por unos 200, 300 dólares. Sería una ganancia cuando se venden estos. Y esto no es ninguna... No quiero que piensen que les estoy dando consejos de cómo invertir su dinero. Simplemente comparto con ustedes, como siempre, mi estrategia. Cada quien tiene una estrategia diferente. Siempre vean si pueden gastar esta cantidad de dinero o no. Un evento muy fácil. Si quieren registrarse, háganlo el domingo. Si tienen dinero para tal vez comprar el anillo. El segundo evento. Otros exploradores que también salen durante la semana de Genesis. Son los Terraformers. Estos exploradores son más exclusivos. Está lo que los llaman el Shift Head y el Shift Machine. Esta es la cabeza, el Head y la máquina. La máquina. Y nos venimos acá. Aquí están los detalles sobre la venta. Nos podemos registrar e inscribir junio 6 a las 8, que es el lunes, a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. El registro se cierra el martes 7 de junio a las 8 de la mañana, 24 horas después. Y la venta comienza el 7 de junio, ese martes, a las 10 de la mañana. Pero miren, los precios, una vez más, si compro uno de estos exploradores por mil dólares, me dan un millón de UPEX. En sí me gano un explorador gratis. Lo ganan, lo dan gratis. Solamente hay 5 de cada uno. Es la cantidad que se va a mintear para estos exploradores. También me voy a registrar, por si las dudas. ¿Por qué quiero usar esos UPEX? Nos han dicho que los autos se van a poder comprar en UPEX. Aún no lo confirman en sí, pero espero que nos den más detalles el lunes. Bien, el tercer evento. Este es un poquito difícil de explicar. Son cuatro páginas, pero si algunos de ustedes son buenos para vender y comprar, sé que hay muchos, no muchos, pero como unos cuatro o seis miembros del barrio, son buenísimos para esos y se han ganado exploradores durante estos eventos de compra y venta. Este evento comienza el 7 de junio, a las 10 de la mañana. Y cuando termina, el viernes 10 de junio, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Tienen unas nuevas reglas. Les aconsejo que lean esta parte. La verdad, me confunde un poquito. Yo no me dedico a vender y comprar en el juego, pero hicieron todo esto para ayudar. No, más que nada, para que todos los jugadores tengan una oportunidad de quedar en primer lugar. Normalmente los jugadores con más dinero son los que han ganado esos exploradores. Ahora tienen unas nuevas mecánicas que dependiendo cuánto se vendió la propiedad y cuántos, cuántos ha vendido un, las propiedades en un barrio en el promedio, las ventas durante los últimos tres días. Eso da una calificación. Así es que tienen todas estas cosas nuevas. No la entendí muy bien. Como les dije, no me he dedicado muy bien a comprar y vender. Pero aquí en esta parte, explican un poquito mejor cómo van a calificar a los compradores y vendedores. Estas son las puntuaciones, las cuatro categorías. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Si llegan a ser de los primeros lugares, se van a llevar este explorador. Este explorador está muy bonito. La verdad que es diferente. Muy, muy bonito. Como pueden ver aquí, los primeros 200 jugadores se van a poder llevar un explorador, UPEX, pero solamente los jugadores que queden en las primeras 100 posiciones, lugares, se van a llevar SPARKS. Pero el jugador que quede en primer lugar, se va a llevar 250,000 UPEX, .4 SPARKS, y el explorador también le van a dar un boletito para el sorteo del auto de Aplan, el primero que van a regalar. No sé si puse el link en esta. No, en el próximo documento está un link y les voy a enseñar a ver si sale el video para que lo vean. Ah, vamos a ver. ¿Qué más sobre esto, familia? Y dicen que la tabla de clasificación será basada como la que tuvieron durante la compra y venta en Chicago, el evento que tuvieron apenas hace como unas semanas. Y lo que sí, pongan muchísima atención a esto. Van a estar viendo todas las transacciones de estos jugadores. Y si sospechan que están haciendo algo mal, los van a meter a la cárcel del juego. Para los que no saben, hay una cárcel en el juego, en Alcatraz. Cuando los hablan, piensan que no están haciendo algo bien contra los términos de servicio, los mandan a la cárcel. Y para salir puede ser un poquito difícil. Así es que tengan mucho cuidado. No traten de hacer trampa, porque primero los meten a la cárcel y después hacen preguntas. Tengan mucho, mucho cuidado. Pero si son buenos para vender y comprar familia, este es un evento para ustedes. Miren qué bonito explorador. Yo no creo que voy a participar en este. El cuarto evento, tenemos este. Este es de unas colecciones nuevas que solamente las van a tener durante la semana de Génesis. Ah, miren, aquí está el link. Vamos a ver si funciona. Déjeme ver. Si se abre. Como que no quiere. Un momento, un momento. Ok. No quería abrirse el link. Ya lo encontré. Dejen, ¿dónde está? Cambio la pantalla. Aquí. Si no han visto este video, vamos a verlo. Espero que no me regañen los de YouTube. Pero vamos a ver qué pasa acá. Hola, a todos. X1, The Gamer aquí. Y en nombre de Upland, estoy muy emocionado para despejarse este uno de un tipo Metaverse Motors Series 1 Genesis trim car ahora mismo en este video. Ahora, este es el car que vas a poder entrar para ganar cada día durante la semana de Génesis. Hay varias oportunidades para ganar. Este bad boy es uno de un tipo. Es increíble. Ahora, estén tuned para más información sobre cómo puedes entrar para ganar este espectacular car. Y sin más, Vean esto, familia. No, no. Voy a llorar. No sé si escucha la música. Miren este carro. El jugador se va a ganar esto. Todo el mundo va a tener la oportunidad de llevarse este auto. Si participan en los retos para que se ganen unos boletitos. Pero miren esta amorosura, familia. Antes de que se me olvide, ya voy a empezar a hablar a lo loco. Dije que no lo quería hacer, pero les recomiendo que si alguno de ustedes se gana este auto, el primero, les recomiendo que se salgan del Discord, que apaguen sus mensajes, porque todo mundo va a empezar a decirles por cuánto venden el auto. Dejen que la emoción pase y no sé, tal vez a los 4 o 5 días ya entren al juego. No tomen una decisión muy drástica. Yo me imagino, en mi opinión, creo que este auto, familia, se va a poder vender así rápido, rápido entre $12,000 hasta $18,000. Pero creo que tal vez le pueden sacar más ganancias si se esperan. Pero mi recomendación, si algún miembro se lo saca, y espero que sí, eso estaría muy bonito que alguno de ustedes se gane este auto, porque realmente les ayudaría muchísimo económicamente. No tomen una decisión muy drástica. y no sé, no respondan mensajes en el Discord, por el Facebook, por donde sea. Tengan, tengan cuidado más que nada para que no los estafen. Si alguien les manda un mensaje privado diciendo que son los de Appland, que quieren confirmar su cartera, su billetera, el wallet, los assets, primero pregunten en el barrio para que no los estafen. Así es que muchísima suerte a todos. espero que alguien, uno de los miembros se gane esto. Ok, vámonos otra vez. Ah, ¿dónde veníamos? Hacia el documento. ¿Cuál era, familia? Aquí está. Entonces, el primero, oh, oh, este evento no lo había entendido bien hasta hice la traducción. Este evento se va a basar en el concurso donde está. Nos vamos aquí a los tres puntitos. Creo que es en los líderes o no los challenges. no los líderes, ¿verdad? ¿Es este? Creo que es este. Vamos a ver otra vez. Sí, cada mes normalmente tienen un evento donde la persona que tenga más, que obtenga colecciones nuevas, se lleva un número determinado de UPEX, creo que 20,000 UPEX, algo así. el jugador que tenga la cantidad más grande de colecciones nuevas, por ejemplo, digamos que este evento se terminará al día de hoy, este jugador, este UPEX ganaría porque tiene 17 colecciones nuevas. Lo que quiere decir que en el documento dice que ese jugador sería el ganador de este evento, lo que le llaman el WIC Rising Star Challenge y él se ganaría un boletito para el auto del M-Morris. Entonces, quedaría en primer lugar ayuda para obtener un boletito más. Entonces, este evento es sobre colecciones, lo que llaman colecciones cruzadas, empieza el 6 de junio y termina el 10 de junio. Pero, ¿de qué se trata? Normalmente las colecciones son en cada ciudad. No podemos combinar propiedades de diferentes ciudades, ¿verdad? Aquí es diferente. Por ejemplo, esta colección del Viajero del Mundo, necesitamos una propiedad en cinco ciudades diferentes. ¿A qué nos referimos? Para los que no entienden todavía el concepto de las colecciones, si tengo una propiedad en Chicago, una en Detroit, una en Cleveland, una en Nashville y una en Kansas City, voy a poder poner la propiedad que tengo en cada ciudad, ponerlo dentro de esa colección. Esa que dice el Viajero del Mundo. Después tenemos otra colección, lo que le llaman las colecciones nómadas. Esta es del Este. Necesitamos tres propiedades en tres ciudades diferentes en la costa Este. La costa Este consiste en Manhattan, Staten Island, Queens, Bronx, Brooklyn, Rutherford. Regresamos al juego. Aquí necesitan tener tres propiedades. en una de esas cinco ciudades. Una, dos, tres, cuatro, seis ciudades. Son seis ciudades. Solamente necesitan tener tres. Si tienen una en Queens, una en Staten Island, una en el Bronx, ya la hicieron. Para los que me han seguido por un tiempo, en muchos de los videos siempre estoy diciendo que una de mis estrategias es siempre tener mínimo dos propiedades por ciudad. ¿Por qué? Porque una la quiero rentar en el futuro cuando tenga construido un edificio y la segunda porque tendremos eventos como estos donde vamos a necesitar propiedades en esa ciudad. por eso no vendo mis propiedades. No me quedo en cero. Por ejemplo, aquí en Manhattan solamente tengo siete. Me quedan siete. Tal vez venda yo unas dos más, pero me quede con otras cinco. Pero si decido vender casi todo, me quedaría con un mínimo de dos propiedades. Una para que construya yo y rente esa propiedad y una para mí para participar en eventos como estos. Muy importante que se acuerden de su familia. Importante tener propiedades en cada ciudad. Después tenemos la otra colección, la nómada occidental. Poseer tres propiedades en tres ciudades diferentes en la costa oeste. Por cierto, aquí están los bonus que nos darán y esto solamente no los van a dar una vez. Ok, cuando pongamos estas propiedades en las colecciones no nos van a crear ingresos mensuales como lo hacen las colecciones en el momento, en el momento, por ejemplo, ahorita que las tenemos en las colecciones. Solamente nos van a dar este bono y ya. Entonces necesitan tres propiedades en San Francisco, Santa Clara, Oakland, Fresno, Los Ángeles y Bakersfield. Por lo que entiendo, solamente son tres propiedades, o sea, una propiedad en tres ciudades diferentes. Porque muchos estamos confundidos, pensamos que quiere decir que son tres propiedades por ciudad. pero esperemos que no sea así, que solamente necesitamos tres propiedades, por ejemplo, una en San Francisco, una en Fresno y una en Bakersfield y ya puedo completar la colección. La siguiente colección nómada central posee tres propiedades en tres ciudades diferentes en ciudades centrales, las cuales son Nashville, New Orleans, Kansas City, Chicago, Cleveland y Detroit. Y aquí está el UPEX que nos van a regalar. Ah, pero esto es muy importante. En este sitio tengo que participar. Si bien cada colección ofrecerá una recompensa de UPEX única, ofreceremos una bonificación adicional de .03 Sparks, que son como 12 dólares. Para los jugadores que completen las tres colecciones nómada, los Sparks se entregarán a poco después de la semana de Genesis. Nos los darán una semana después. .03 Sparks es buena cantidad. Así es que les recomiendo que vayan a comprar. Como va a estar el evento del Drifty Trader este, mucha gente tal vez venda a precio muy bajo para poder calificar en las posiciones más altas de este evento. Así es que creo que van a poder encontrar unas buenas ofertas en estas ciudades. Y aquí está el evento que les decía del Rising Star Challenge, el que pueda conseguir más colecciones durante esos días. Ah, son 100,000 UPEX. Entonces, habíamos hablado de este jugador, familia. Déjenme, regreso a los líderes. este jugador sería si el evento fuera ahorita y terminaría en este momento, se ganaría 100,000 UPEX. Sí, 100,000 UPEX y 0.12 Sparks que son 80, 90 dólares. Oh, sí. Más un boletito para el auto del Metamotors. Entonces, muy, muy importante que sepan cómo funciona esto. Ah, sí. Muy bien. Ah, sí, sí. Creo que era aquí, espéreme. Espéreme, espéreme. Era este. No, no era. Ah, sí, miren. Este del Trifty Kit Frater dice que las propiedades adquiridas a través de los swaps no contarán. Así es que no quieren hacer swaps, pensando que así les va a contar para poder participar en este evento. Bueno, seguimos con este, lo que llaman el Light It Up Appland Hunt, una cacería. Miren ese explorador tan bonito. Este es el premio. Esto será como el evento en el cual muchos de nosotros participamos, muchos de los miembros en abril nos ganamos este explorador de San Patricio y después el pollito. Nos juntamos en el en el T-Score en la Plaza Mayor y tenemos que nos dan unas pistas y tenemos que ver a qué dirección de esas pistas nos dan el nombre de una propiedad o la dirección de una propiedad y tenemos que ir a visitarla. Y son entre 15 a 18 pistas. Entonces, es cosa de resolverlas lo más pronto posible y viajar a esas propiedades. si quieren entrar a este evento vamos a estar en la Plaza Mayor donde nos ayudamos entre todos. Estos dos exploradores están muy bonitos. Me fascina este del pollito. Así es que espero que puedan entrar al barrio y acompañarnos en la Plaza Mayor para que puedan participar y entre todos nos ayudemos y podamos ser de los primeros en llegar a la última propiedad. Será este martes 7 de junio a las 10 de la mañana a tiempo del Pacífico en Brooklyn. Y el ganador se llevará un boletito para la rifa del M Motors. Y hay que inscribirse familia. Muy muy importante. Aquí están los detalles. Hay una búsqueda informal, una cacería informal. Si quieren hacerla pero no les importa ganar el explorador y quieren ver de qué se trata, entonces pueden hacer esta búsqueda, esta cacería. Los primeros 200 jugadores les van a regalar este explorador bien bonito. Pero también dependiendo de la posición en que terminemos, si quedamos en los primeros 50, que es muy difícil, nos llevaríamos el 10% del premio más .01 Sparks y el explorador. Pero los primeros 200 jugadores se van a llevar el explorador. tenemos una buena oportunidad para hacer esto familia, así es que los esperamos en el barrio en la Plaza Mayor. Ya llevamos media hora casi, ya casi terminamos familia. Tenemos un tour, un recorrido histórico de Haplan, donde vamos a visitar diferentes propiedades que significan algo para Haplan. El evento empezará en Santa Clara el jueves 9 de junio, 10 de la mañana. Vamos a estar viajando muchísimo esa semana familia, muy importante saber dónde tenemos que ir y va a terminar este recorrido en Manhattan. Vamos a ver, ahora también lo que hicieron, van a tener como, vamos a poder ver como videos, el X1 va a ser una narración así que ya no tenemos que leer y para los que han participado en este tipo de eventos tenemos que escribir la dirección a la siguiente dirección que queremos ir pero ahora aquí donde dice next la apretamos y nos lleva a la siguiente dirección ya no tenemos que estar ahí peleándonos con el buscador tratando de buscar la siguiente propiedad vamos a ver aquí están los detalles sobre el y dicen que normalmente y que parece que nos vamos a tardar como 60 minutos para este recorrido y cuál es el premio familia el premio si mal no me equivoco así a no le cambié el nombre a punto cero uno sparks familia es lo que nos vamos a llevar no es mucho pero cada poquito de sparks que nos ganemos sería bueno creo que en esa semana que viene todo el mundo se podría ganar mínimo punto cero cinco sparks también vamos a estar participando en este en la plaza mayor cuando es a ver jueves yo no voy a poder creo lo bueno es que no tenemos que hacerlo luego pero tal vez lo haga yo un poquito más tarde ya voy a estar en las vegas tal vez esté todavía con una tía voy a visitar una tía durante ese tiempo mientras estoy allá ok y por último también subí este documento familia una vez más lo dejé en la plaza mayor aquí creo que espero haberlo hecho bien pero aquí están las diferentes los diferentes eventos y de qué se trata los eventos cuando la fecha y fecha de registro el horario fecha de venta de horario este por ejemplo aquí el evento de colecciones cuando empieza el evento no hay que registrarse pero empieza el evento el horario cuando termina tal vez espero que esto les ayude familia para que puedan ver todos estos horarios más que nada fíjense qué hora es el tiempo ¿saben lo que voy a hacer? en lo que subo el video porque se va a tardar en subir el video voy a añadir aquí el horario de diferentes países voy a poner cuando sean 8 de la mañana tiempo del pacífico qué tiempo sería en Argentina en Venezuela en Perú en Colombia en México en España ¿qué más? ¿dónde tenemos más miembros? voy a hacer eso voy a voy aquí voy a poner el tiempo de las 8 de la mañana y qué tiempo es en otros países para que les ayude en eso bueno familia si ya me tardé 30 minutos cualquier cosa vamos a estar ahí en el barrio muchísima suerte a todos espero que estén emocionados si es su primera semana de Génesis se vienen muchísimas cosas voy a estar en Las Vegas voy a tratar de hacer unos enlaces en vivo para que se sientan que están ahí presentes y participen 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 si pueden para ver si se pueden ganar algo bueno familia muchísimas gracias no se les olvide dejar un like si les está ayudando el video espero subir más videos con unos tutoriales buenos que encontré de un bot de cómo viajar hay un bot que nos dice cuántos cents usamos durante nuestras búsquedas de tesoros y no me acuerdo de cuál era otro tutorial que quiero hacer pero en fin familia muchísimas gracias que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos